Hola, estamos en nuestro Facebook Live haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Me gustaría saber si me ven y me escuchan bien. Ay, María, pinto. Muchas gracias. Ya me lleno de tranquilidad. Perfectamente, podemos empezar. Bueno, pues estamos listos. Hoy es 3 de octubre y nuestro Facebook de hoy en la noche se llama Cuando te llevas los guiones de la infancia a la relación de pareja. Prepárate porque es un súper tema. Bueno, recordarán ustedes que ya vimos el tema de los guiones que nos llevamos de la infancia a la vida. Ahora va más concretamente que parte de la vida, la relación de pareja. Pero quiero recordarte aquel Facebook Live de los guiones. Sospecho que fue el último, pero yo me quería asomar para decirte la fecha exacta, pero ya no me dio tiempo. Te voy a recordar los guiones que ya vimos, porque los vimos cada uno con detalle. Para las personas que no los vieron o escucharon en el Facebook anterior, lo pueden todavía recuperar. Ustedes saben que está en YouTube entrando con Instituto Preco México. Bueno, pues ahora vamos a comenzar recordando esos guiones. ¿Qué es un guión? ¿Te acuerdas que te platiqué que era aquello que, bueno, la metáfora era que es ese papel que te dan, que tienes que aprender de memoria para la obra de teatro o la película y saliendo del teatro ya te olvidas del papel y te olvidas del rol que tú hiciste en el teatro, porque ya eres tú mismo? Y entonces veíamos que en estos guiones, pues pudimos haber escuchado de los padres literalmente, o nos los adjudicamos nosotros solitos, nos los colocamos. Los padres nunca nos dijeron nada al respecto, pero con su actitud nos lo hicieron sentir. Bueno, entonces los guiones esos del teatro, lo malo es que cuando te los llevaste a la vida, pues es como si hubieras tenido que seguir actuando toda la vida de acuerdo al guión que te llevaste de la infancia. Te voy a recordar esos guiones. No vivas, no sientas, sé loco, no pienses, no crezcas, no seas pequeño, no lo logres, no me superes, no seas tú mismo, no seas feliz, sé perfecto, sé fuerte, apúrate, date prisa, complace. Bueno, los vimos con detalle, pero ahora no vamos a entrar a ese detalle, sino a otro detalle. ¿Qué pasa en la pareja? Cada uno lleva su guión, por supuesto. Y entonces estos guiones van a chocar y eso a eso le llamamos una colusión de guiones en la pareja, ¿sí? Entonces dígate qué interesante. Escoges precisamente, te vas a enamorar y te vas a casar, de aquel que va a convertirse en tu espejo, porque tú no has podido mirar tu guión, pero tu pareja te lo va a presentar así diario y te va a caer pésimo, pésimo. Porque ese es el objetivo precisamente, ¿por qué nos enamoramos de esa persona? Porque en un principio nos encantó todo lo que hacía y cómo se comportaba y cómo era, porque esa es una parte que en mí yo no me había permitido hacer o ser. Entonces me enamoro y me digo, esta persona me va a hacer feliz. ¿Pero qué crees? Que precisamente de eso que te enamoraste al rato, lo detestas. ¿Cómo? Claro, claro, porque te está reflejando una parte tuya que tú no has podido ver. A ver, vamos a poner ejemplos. Si yo voy a la vida con el guión, no crezcas, no crezcas es cuando los padres quisieron que yo me quedara en la casa, que no me vaya, porque si crezco me pierden, porque si crezco ya no tienen control sobre mí. Entonces me voy a casar con una pareja que se hace el chiquito, sí, el dependiente, no puede tomar decisiones, es como un niño. La parte mía, ¿verdad? Que yo no quiero ver. Entonces yo le acabo resolviendo todo. No importa hombre, mujer, a veces voy a decir él, a veces voy a decir ella, no hay ninguna diferencia. Yo obviamente me quejo todo el tiempo y digo, yo siempre me tengo que ocupar de todo, tengo que resolver todo y tú nada. Tú no te tienes que ocupar de nada, ¿no? Tú eres un flojo, dependiente, te haces guaje y toda la responsabilidad me la dejas a mí. Pues, entonces, para no mirar lo mío, yo lo hago responsable y me desgasto y además me enojo con él. ¿De acuerdo? Vamos a seguir viendo las variantes sobre el mismo tema. Vamos con otro. Bueno, no sientas. Y entonces, ¿a quién le dijeron no sientas? Seguramente con estas palabras textuales nunca te dijeron que no sientas. Pero creciste en una de esas familias que yo explico en mis cursos, lo siguiente, que tienen un letrero en la fachada que dice, aquí vive una familia feliz y abajo con letras chiquitas dice, porque nadie siente nada. Son familias en donde no está permitido ni tener arranques de furia, ni llorar, ni hacer dramas, entre comillas. Ahí en esa familia todo mundo está aparentemente siempre muy correcto y adecuado. Pero, ¿qué crees? El resultado es que esas personas en el futuro no tienen control sobre sus emociones, no las conocen, no saben, como dicen en España, cómo gestionar las emociones. Y entonces, ¿con quién se va a casar ese? Pues con uno que siente de más, excesivamente siente. Entonces, es vulnerable y me choca su vulnerabilidad, me chocan sus dramas, me choca que llore, no lo puedo consolar o no la puedo consolar, ¿no? Y entonces, fíjate, yo tuve un paciente que me decía, es precisamente esto que te estoy contando, esa combinación de no sientas con excesiva vulnerabilidad y dramas. Y él le decía a ella, es que a mí dame razones, no emociones. Y se enojaba y se agobiaba porque no podía manejar las emociones, no la podía acompañar en su dolor, no podía gestionar él sus propias emociones, mucho menos las de ella, ¿no? Vamos con otra variante. No pienses. Y entonces, cuando el otro opina, porque a ver, piensa, el otro piensa y opina y dice y habla y eso se hable y discute y todo. Y ella le dice, no me dejas hablar. Siempre tienes que tener la razón en todo. Acaparas la conversación. Nunca me dejas hablar. Le enoja, le enoja porque su guión fue no pienses y él piensa de más, ¿no? Hay otro que dice, no seas tú mismo. Y el otro o la otra, ya sabes, fluye perfectamente en sus cosas. Las hace a su manera, tiene iniciativas, va y viene, hace con su vida un papalote, como dicen, ¿no? Es él mismo, plenamente. Y entonces ella le dice, es que siempre me haces pasar vergüenzas. Y si él le toma la mano en un exceso de euforia y de amor, ¡ay, eres muy encimoso! ¡Hazte para allá! Todo el tiempo le está reprochando que así como es, que es el mismo, le cae gordísimo. Y se lo reprocha. Y le molesta. Entonces, acuérdate que el otro, la pareja, revive y alimenta mi propio guión. Con esa actitud totalmente contraria a la mía, porque yo no pude hacer eso, me toca mi herida más profunda. Y ahí está la colusión que te digo, en donde ambos nos hacemos daño. Ahí te veo otra variante. Por ejemplo, yo llevo el guión que dice, sé loco. Y mi pareja lleva el guión que dice, no sientas. Entonces, fíjate, con mis acciones, yo le recuerdo que no tiene permiso de sentir. Entonces, yo, con sé loco, me carcajeo y hago chistes y me enojo y lloro y hago unos dramas. Esas personas que les llaman muy intensas. Es muy intensa esa persona. Y el otro no le gusta, porque le recuerda que no tiene permiso de sentir. Le cae pésimo que su pareja ande haciendo esos ridiculeces, según él o ella. Entonces, la persona que hace las cosas locas le reprocha. Es que, como diríamos en México, tú no agarras la onda. Tú no eres divertido. Tú no me puedes acompañar en la diversión. Eres mortalmente aburrido, ¿no? Y obviamente, este, me critica. Me critica porque pasa muchas vergüenzas con mi actitud de que me como el mundo a cachos. De ser loco. ¿Ok? Luego, vamos a ver otro que dice, que va combinado. No me superes con no seas feliz. ¿No? Entonces, el no me superes, pues todo lo que genero lo hago con temor y desconfianza. No me creo capaz ni suficiente. Te recuerdo que el no me superes es, son padres en situación laboral, por ejemplo, padres, papás, que dicen al hijo, tú no piensas, no pienses, trabaja, trabaja. Aquí, 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 ¿quién es suficiente con que yo piense? Yo tomo las decisiones. Yo me encargo de todo lo necesario. Tú trabaja, ¿no? Él, él, él podría contestar eso que dicen en los países comunistas. A mí me pagan por trabajar, no por tomar decisiones. Entonces, yo no tomo ninguna decisión. No me superes. Ese guión lo llevan muchas personas, ¿no? Son estos que todo lo que hacen, lo hacen con temor y desconfianza porque no se creen capaces ni suficientes. Bueno, y entonces, el otro, ¿te acuerdas que lleva el guión, no seas feliz? Entonces, el otro se acrecienta en su dolor y entonces le dice al otro, es que, es que, o sea, el de, el, ah, le dice al que tiene desconfianza y todo, le dice, es que tú no te valoras, ¿no? Y, 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 y el otro se enoja porque le recrea el guión de no ser feliz. Entonces, fíjate, con este guión de no ser feliz, te voy a contar otro ejemplo de otra paciente mía. Eh, ¿de quién se enamoró y con quién se casó? Ah, pues fue a una fiesta en donde todo mundo se la estaba pasando sensacional y él vio uno en el rincón triste viendo por la ventana. Se enamoró del triste de la fiesta, del solitario de la fiesta y se casó con él. Y lo que le gustó era que él tenía permiso de sentir, pues, la tristeza ahí claramente, ¿no? Pero fíjate, el guión de ella, el guión de ella era, eh, tú, eh, no seas feliz, o sea, no, perdón. El guión de él es, no seas feliz y, 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 y no sientas tampoco, ¿no? Y ella se lo recrea porque fíjate cuál es la historia de ella. Su papá se murió cuando ella era muy pequeña, entonces la mamá se quedó tan triste que la vida de ella se volcó en ser la divertida y la alegre para alegrar el corazón de la mamá que estaba tan triste, ¿no? Entonces, ella, eh, llegó, a él le encantó que ella llegara con esa alegría que era con la que divirtió a la mamá, ¿no? Porque él, te acuerdas que él no podía sentir, él, él no, no seas feliz, pero sí sentía la tristeza y la alegre era ella. Entonces, bueno, pues, después de un tiempo, él en la no felicidad absoluta porque se siente totalmente dejado solo con su tristeza porque la esposa se hartó del sentir excesivo de la tristeza de él y lo dejó allí botado. Y luego, digo, seguían casados, pero ya no le hacía caso porque no toleraba ya su tristeza, ¿no? Y a él le hacía falta la alegría de ella, pero se sentía profundamente infeliz, aún más infeliz porque ella ya le dejó de hacer caso, ¿no? Y ella llevó el no sientes, no sientas, ella se volvió la bufón para alegrar a la mamá, ¿te acuerdas? Que se enamoró del triste porque el triste se sentía y el triste se enamoró del alegre, pero el alegre ya le dejó de hacer caso porque se hartó, ¿ok? Entonces, fíjate, es muy importante descubrir en ti tu propio guión para poder salir de sufrimiento y dejar de alimentar en el otro su dolor porque cuando está la colusión a todo lo que da, los dos están picando las heridas y aumentando el dolor. Y por eso parecen pleitos irreconciliables porque, pues, es que si no lo solucionas, esto solo no va a cambiar, ¿no? Por más terapia de pareja que hagas, tienes que descubrir primero cuál es tu guión. Voltea a ver lo que hace el otro y date cuenta que eso es lo que a ti te ha faltado. Entonces, dejas de alimentar en el otro su dolor y tú te das permiso de vivir el placer, de ser tú misma, de pensar lo que quieras, de expresar lo que quieras, de sentir lo que quieras, de equivocarte, ¿no? Y entonces, con este permiso que te das, te liberas, te liberas a ti y liberas al otro del sufrimiento y de seguirnos haciendo daño. Ahora, ese es el nudo de la colusión en la pareja cuando los dos guiones son irreconciliables y chocan y ninguno de los dos se ha dado cuenta del guión que lleva. ¿Y por qué de aquello que te enamoró después te cayó pésimo? ¿Y qué crees que yo ya acabé? Lo mío de hoy fue cortito, conciso y conceso. De manera que estoy lista para todas estas cantidad de personas que me han saludado. Ahora sí los puedo saludar. Ahora sí puedo voltear a ver lo que me escriben, porque mientras estoy hablando te cuento que no puedo porque me distraigo. Bueno, pues aquí estamos. Aquí viene la primera pregunta. ¿Y cómo se soluciona eso? Ah, pues te cuento que es muy interesante. ¿Por qué? Obviamente en la constelación familiar, porque allí nos vamos a dar cuenta de dos cosas. El guión viene de tu infancia como herida provocada en la convivencia familiar, básicamente por los padres. O tu guión es transgeneracional. Por ejemplo, no seas feliz. ¿Cómo voy a ser feliz si mi abuela pasó hambre y pobreza en la guerra civil española? Lo vi en Constelaciones hace muy poco, ¿no? Mi mamá tuvo que emigrar con la abuela y dejar a toda la familia en España con el motivo de la guerra, ¿no? Y entonces allí no había más que dos generaciones de dolor y sufrimiento. Y entonces la persona que constelaba, pues ahí quedó muy claro. Yo no me permito ser feliz. Yo no puedo ser feliz. ¿Cómo me lo voy a permitir si conozco la historia de mi madre y de mi abuela? La migración puede llegar a ser traumática porque el corazón de la persona se queda allá en el país que tuvo que abandonar. Frecuentemente se quedan los parientes, a veces se quedan los padres, se queda la casa, se queda la identidad, se queda la raíz, se queda la cultura, el idioma, la comida. Todo se queda. Y hay un conflicto de identidad muy grande cuando se llega al nuevo país. Ah, ese es un tema del que podemos hablar, la migración, que además está tan de moda. Entonces, bueno, de ahí vino el guión, no seas feliz. ¿Te queda claro? Eso es transgeneracional. Y es diferente a otro ejemplo que te voy a poner de otra paciente que me dijo. Mi guión era sé diferente, sé diferente. O sea, eran un montonal de hermanos y nadie bien bien era productivo y nadie sobresalía y a ella le dijeron sé diferente. Y lo hizo y logró ser diferente. ¿Y con quién cree que se casó? Pues con un extranjero totalmente diferente también. Y entonces, pues lo que le encantaba del extranjero era su ser diferente, ¿no? Era su guión del cual ya estaba harta, cansada y quería relajarse, ya no quería ser diferente. Pero va y se casa con uno totalmente diferente, que actúa totalmente diferente. Entonces, de eso que le enamoró al rato, ya le hartó y ya se separó de esa pareja porque las diferencias fueron irreconciliables. Ok. A ver si viene otra pregunta. Efraín dice, tendré que buscar mi guión. Esa es la maravilla de tener una pareja, ¿ves? Esa es la maravilla, es mucho más fácil buscar. Ay, se me fue. El hijo de... Ay, ya se me fue una. Yo soy la chica alegre porque su mamá está triste y me convertí en la bufón. Bueno, ¿qué necesito constelar? Ah, es importantísimo. A ver, la tristeza de la mamá. ¿Por qué te tuviste que convertir en su bufón? ¿Y por qué llegó la mamá triste a ser tu mamá? Porque seguramente la abuela tampoco pudo ser una persona alegre. Y ahí hay una tristeza que a lo mejor seguramente es transgeneracional. Porque me lo estás diciendo muy claro. Qué curioso que yo puse ese ejemplo y tú no eres mi paciente con quien trabaja eso. Pero eso lo solucionamos maravillosamente en la constelación familiar. Porque ahí ponemos representante de la mamá, de la abuela. Tú entregas los destinos y entonces te dicen en la constelación algo maravilloso. Tú ya sé feliz para que el dolor, a tanto dolor haya valido la pena. Pero ya permítete tú ser feliz porque ni te ayudas ni nos ayudas continuando la tristeza en generaciones. El hijo de mami no puede tener relaciones duraderas según Hellinger. Se me fue rapidísimo. Y cuando uno encuentra su guión, ¿cómo sanarlo? Precisamente con constelación familiar. Y si vas con tu pareja y cada uno ya identificó su guión o yo les ayudo a identificarlo, entonces allí sanamos esa situación, por supuesto. Esa es la maravilla de la constelación familiar. Porque ahí surge con toda la claridad del mundo el guión de cada uno. Y luego hacemos un encuentro entre los dos. Y cuando uno encuentra su guión, ¡ah, ya! Hola, Laura, buenas noches. Una pregunta, ¿por qué mi madre no puede conciliar el sueño en las noches? Siempre se desvela. El hijo de mami no puede tener relaciones duraderas según Hellinger. ¿Qué guión sigue? Mira, yo no quisiera generalizar. Pero ahí a lo mejor el guión es, no seas libre. Quédate pequeño. Quédate hijo mío. O conviértete en mi pareja. ¿No? Ese es un guión en el que, por lealtad, el hijo de mami se queda allí pendiente y está tan lleno de mami por dentro que ya no hay espacio para otra mujer en su vida. Se convierte en la pareja de mami. El acompañante de mami. ¿No? Sobre todo si ya el papá hizo un espacio porque se murió, porque abandonó o porque se divorció. Hay muchas variantes por las cuales el hijo se coloca como una pareja de la mamá. No forzosamente tiene que haber cosas sexuales, no. Pero su vida está entregada a la mamá. Y está muy interesante. Mi mamá se desvela. ¿Por qué mi mamá no concilia el sueño? Ah, pues hay muchas razones muy, muy interesantes. Entonces, fíjate que dejarte caer en el sueño es también renunciar al control. Por eso hay muchos niños que les cuesta mucho trabajo quedarse dormidos solitos porque saben que la mamá se puede ir porque ellos se van a meter al mundo de los sueños y sería horrible que la mamá se vaya. ¿No? Después de terminar una relación, nunca vuelvo a hablar con esa expareja. Lo mismo que mis padres. Hasta hace un par y hasta ahí me la corta. Pero ahorita tú me la completas, por favor. Entonces, tú estás haciendo lo mismo que tus padres, Efren. Te estás dando cuenta que a lo mejor esa es la forma de pertenecer a tu familia. Cuando uno termina con una ex, con una pareja, es como si estuviera muerta para mí. Y no te quiero decir si hay hijos, lo grave que eso es. ¿No? Fíjate que tenemos una modalidad de terapia de contención que se llama para la despedida de la expareja. Es una sola sesión en contención con ayuda del abrazo. Y entonces, allí limpias el corazón, lo liberas de los sentimientos dolorosos para que puedas atraer a otra pareja nueva. Porque si tú vas acumulando los valores de las exparejas en el corazón, al rato ya no vas a atraer a nadie. Ese corazón está ocupado de dolor o de rabia o de resentimiento por las parejas anteriores. Es una de las cosas más importantes de despedirse de la expareja para hacer un espacio para atraer a la siguiente pareja. Ahora, conviene darte cuenta qué tipo de parejas has atraído. Chécalo de los guiones. Porque no tiene caso volver a atraer al mismo tipo de pareja de la cual te vas a separar. ¿Por qué? Porque seguiste con el mismo patrón. Atrajiste a una con la que tuviste una colisión de guiones. ¿De acuerdo? Gracias, Efraín, por compartirnos esto. Y bueno, sabes, aquí veo otra cosa en tu frase pequeñita. Veo que a lo mejor estás en una lealtad invisible con tus padres. Esa es otra forma de pertenecer a la familia. En esta familia las parejas se separan, se divorcian y no vuelven a hablar con la expareja. Eso se llama una lealtad invisible y no nos damos cuenta que estamos haciendo idéntico que nuestros padres. En situaciones dolorosas, por supuesto, porque si estamos haciendo idéntico en situaciones maravillosas y de felicidad, por supuesto que entonces sigamos haciendo idéntico a ellos. Porque nos enseñaron como, pero a veces nos enseñaron como en la situación dolorosa. Y también les copiamos, también lo hacemos idéntico. Y nos divorciamos como ellos, abandonamos como ellos. No permitimos a los hijos crecer, desarrollarse, ser libres, porque les dictamos todos estos guiones. No seas, no seas pequeño, no crezcas, no lo logres, no me superes, no seas tú mismo. Son unos guiones espantosos que nos limitan para el resto de la vida. Ah, volvemos al tema del sueño, cuando hay un espacio a la mamá que se desvela. Qué interesante está eso, ¿eh? Eso estaría como para rascarle un poco más a fondo y ver qué significa para ella la noche. ¿Por qué no se suelta en los brazos del sueño que es tan maravilloso? Porque además está afectando su cuerpo profundamente. No está permitiendo que se regeneren las neuronas en el cerebro. Ustedes han escuchado que el sueño es primordial para la salud física. Bueno, y quien no durmió bien, al día siguiente se levanta viendo el mundo negro. Y cuando duermes bien, te levantas viendo el mundo maravilloso. O sea, que el sueño... Qué curioso que tu mamá no se permite entrar en esa dimensión en donde te despides de la vida por ocho horas, por siete horas. Y te dejas llevar al mundo de los sueños que puede ser maravilloso o puede ser terrorífico cuando las personas tienen pesadillas. ¿Y de dónde salen las pesadillas? ¿Por qué tengo pesadillas? Son 100% material del inconsciente. Fíjate que esto lo descubrió Sigmund Freud. Él tiene un libro que se llama La interpretación de los sueños. Y en su terapia que él creó que se llamaba la psicoanálisis, que todavía existe, se lleva a cabo un análisis de los sueños. Porque los sueños son tan locos que has fijado qué trabajo cuesta hablar de ellos al día siguiente. Claro, no tiene ninguna lógica. Todos son símbolos. Y es que todo sale del inconsciente. Y el inconsciente es esa parte tuya que no conoces. En la que has ido almacenando y guardando todas aquellas experiencias dolorosas, difíciles, traumáticas de tu vida que no quieres nunca jamás recordar. Entonces yo le llamo al inconsciente que funciona como una bodega. Abres la puerta, metes el evento doloroso, traumático, para que no te vuelva a aparecer en la conciencia. Entonces lo olvidas. Ay, qué alegría. Yo me olvidé de eso tan horrible. Sí, pero el material que está en el inconsciente no está ni quieto ni muerto. Está sumamente activo. Y fíjate que se manifiesta por medio de los sueños. Y yo digo que muy frecuentemente el inconsciente te pone piedras con las que te tropiezas una y otra vez, repetidas veces en tu vida. ¿Por qué? Porque son situaciones que no has hecho conscientes. No las has subido a la conciencia. De manera que metes patas, te casas con el mismo patrón de persona con el que vas a ser infeliz, lástimas a tus hijos. ¿De dónde viene eso tan horrible? Pues, pues de todas esas heridas emocionales que están metidas en la bodega del inconsciente que tú no has sanado. Y ellas brincan solas, así. Brincan y te hacen quedar mal y te hacen meter la pata y te hacen equivocarte una y otra y otra vez. Y luego tienes que andar pidiendo disculpas y perdones por la vida. Y así se llaman precisamente nuestros Facebook Live. ¿Te has fijado que se llaman Haciendo Conciencia? O sea, ven a escuchar cosas que no frecuentemente son agradables, pueden resultarte dolorosas, pero que es muy importante que sepas. Que yo espero que estos lives te ayuden a cada noche llevar un poquito de tu inconsciente a tu conciencia. Y se llama ampliar tu nivel de conciencia. Cada vez me doy más cuenta de lo que guardo. Sobre todo lo que guardamos respecto a sentimientos dolorosos. Eso es lo que tenemos que hacer consciente. Y eso duele. No es fácil. Cuesta esfuerzo, cuesta valor. Como por ejemplo conectarte aquí algunos lunes a escuchar estos temas cuyo objetivo que yo tengo para ti es ayudarte a hacer conciencia. Bueno, pues estábamos en los guiones y miren a dónde me llevaron a hablar. Hola, Lady Amaro. Si no tengo pareja, ¿qué puedo trabajar? Ah, pues ese es un excelente tema. ¿Tú quieres tener pareja? Pues ven a trabajar eso. ¿Por qué no tienes? Voltea a ver en tu familia. Voltea a ver las mujeres. ¿Han tenido pareja todas las mujeres? Porque hay, como te digo, hay formas de pertenecer a las familias. Y a lo mejor la tuya es una que, cuya forma es en esta familia las mujeres se quedan solteras. O las mujeres no necesitan a los hombres para educar a sus hijos. Ellas pueden solas. Ellas son autosuficientes. Corren a los hombres, los devalúan, los hacen sentir que no valen, que no sirven y los hombres se van. Esa es una forma de pertenecer a la familia, ¿no? Hola, Laura. Yo también tengo problemas para dormir y me doy cuenta que aparece un pensamiento que dice, si me duermo, me, y viene una M. Y allí me lo corta. Entonces, voy a esperar a que dé nuevamente la vuelta. Y yo deduzco solita, si me duermo, me muero. Porque aquí yo veo una M. ¿Será por allí, Laura? Es que no sé si tú te llamas Laura también. No. Sí, también te llamas Laura. Perfecto. A ver, dime si es eso, si me duermo, me muero. Por favor, Laura. Es muy interesante el tema del sueño. Fascinante. Efraín García. Sí, es correcto. Ok, Efraín. Me alegra. Sí, me duermo, me muero. Me dice mi tocaya Laura. Qué importante, Laura. Qué importante. Entonces, hay que averiguar bien, bien. En la constelación lo podemos hacer. Fíjate, trae por favor la información. ¿Qué pasó en la familia trágico a alguien que haya estado dormido? ¿Qué le sucedió a alguien que estaba dormido? ¿No? Fíjate, conozco un caso de una persona que dice, yo nunca he ido ni voy a ir de vacaciones. Pero, ¿cómo si las vacaciones son maravillosas? Sí, es que cuando fui de vacaciones, mi pareja, mi pareja se quemó en un globo aerostático que tocó unos cables de luz y quedó muerto calcinado. Entonces, para mí, las vacaciones significan un grandísimo peligro. Vamos a ver qué sucedió en tu familia, Laura, cuando alguien estando dormido, qué le pudo haber pasado. Porque acuérdate que en las constelaciones vamos a buscar el miedo a morirse constela, sí, claro que sí, Flor, claro que sí. Fíjate, en las constelaciones te recuerdo qué hacemos. Vamos a buscar, en búsqueda de la dinámica oculta transgeneracional, o sea, generaciones atrás, está la dinámica oculta de un profundo dolor que alguien tuvo. Y ve el efecto que tiene ese dolor transgeneracional en la familia. Mi abuela fue asesinada por, mi abuelo, por haber sido infiel cuando estaba dormida. Ok, bueno, ahí hay una cosa muy trágica. Muy, muy trágica. Entonces, fíjate qué pasa cuando hay un evento de esta magnitud del dolor como el que nos está contando Laura. ¿Qué será miedo a subirse a los aviones? Ok, allá voy, Yara. Entonces, fíjate, el evento trágico que le pudo haber sucedido a tu bisabuela o tatarabuela, me podrían decir un lugar en Guadalajara que haga constelaciones, necesito trabajar muchas cosas. Sí, llama a Precop, llama al Instituto Precop. Yo voy a apuntar, decirle a la secretaria que te recomiende una persona que constele para ti. Ok, entonces estaba yo explicándote que en la constelación, ah, el efecto que tiene la dinámica oculta que sucedió generaciones atrás de ti, es igual a cuando tú tiras una piedra en un lago. La piedra fue la tragedia que pudo haber sucedido hace más de 100 años, pero la piedra dejó en el lago unos círculos así, ¿te acuerdas lo que pasa cuando echas una piedra en un lago? Y tú puedes estar parada en el círculo número 5 de esa piedra y todavía te llega el efecto de esa tragedia. Y eso lo solucionamos con la constelación, para despegarte de ese evento, para liberarte y para poderle entregar a esa persona que tuvo el evento doloroso, su dolor y su destino, el cual te das cuenta en la constelación, que tú todavía estás cargando. Y eso es una cosa maravillosa que descubrió Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares. Él descubrió estas dinámicas ocultas, nadie antes lo había hecho, que van a repercutir en generaciones posteriores, así como también esa lealtad a vivir de acuerdo a cómo se, el estilo de vivir en esta familia. Hablando de constelación y obviones, el hombre debe saber del pasado del padre o padre y madre, cómo funciona. Claro que sí, Efraena, hay que ir a averiguar todo lo que puedas de tu familia, porque es muy probable que tú estés en este círculo número 5 de la piedra que cayó hace más de 100 años en el lago y en ti está repercutiendo. Claro que hay que saber lo que pasa en la familia, es importantísimo. Fíjate, yo considero que la pieza más importante del rompecabezas que forma tu identidad como persona, es tu origen, es conocer tu origen. Esa es la tragedia de los niños adoptados, por ejemplo, cuando no les dicen el origen del cual provienen. A la pieza central de su identidad, pensando en un rompecabezas, metafóricamente hablando, no está esa pieza, hay un agujero allí. ¿Y contra quién se revierte la rabia de los niños adoptados? Que debería estar dirigida a los padres que lo vieron en la adopción. Se revierte en los únicos padres que están presentes, que son los padres adoptivos. Y por eso la adopción frecuentemente se convierte en una tragedia, porque quedaron excluidos los padres biológicos. Al niño se le presentó una realidad como si ellos nunca hubieran existido. Y eso es la tragedia programada con esa adopción. Dejar a esos padres fuera. Sobre todo a la madre, gracias a cuyo dolor yo tengo a su hijo. Porque dar un hijo en adopción es sumamente doloroso. ¿No? Entonces, entonces esa madre hay que honrarla. ¿Quién la va a honrar? Los padres adoptivos. Hay que agradecerle. Todo esto se hace también en Constelación Familiar. Bueno, pues, les doy la noticia de la noche, más bien las fechas. Fíjate que me voy a un largo viaje de tres semanas, que para mí es muy largo. Me voy a Europa a ver a mi nieta italiana, que tengo una nieta italiana, y la voy a ver. Bueno, con mi hija y su familia. Y entonces, las últimas constelaciones que hago este mes son el miércoles 5 a las 5 de la tarde, si tuvieras interés y quisieras ya, llama mañana al Instituto Preco y te informarán. Seguramente todavía hay lugar y también el viernes 7 a las 11 de la mañana. Estas son las dos fechas de constelaciones de esta semana y de octubre. Miércoles 5 a las 5 de la tarde, viernes 7 a las 11 de la mañana. Hay ocasiones que uno sabe, en cierta forma, algo de nuestros antepasados. Sin embargo, en experiencia propia, cada vez que, cada vez que y allí se me corta, dice ver más, pero yo no puedo ver más, a menos que tú me lo, me lo vuelvas. Ay, voy a picar ver más. Ay, sí, en cierta forma del antepasado. Sin embargo, en experiencia propia, cada vez que conozco más, ese pasado me causa dolor y mucha intriga, más que nada para mi hija. ¿Cómo puedo sobrellevar eso? Enfrentando ese pasado que se convierte en una sombra amenazante y que puede llegar a afectar a tu hija. Tú tienes la oportunidad de verlo y solucionar ese pasado. ¿Por qué tenemos que llevar a cuestas un pasado dolorosísimo que nosotros no vivimos? Porque no fue parte de nuestro destino, sino del de la bisabuela. ¿Quieres cargarlo? No te ayuda en nada, sobre todo el dolor. Hay muchas cosas maravillosas que nos heredaron nuestros antepasados. Eso no lo vamos a entregar, ¿no? El dolor es el que vamos a regresar allá desde donde proviene. Ese es, ese es el tema. Claro que da miedo, pero, pero bueno, mejor enfrentalo. Enfréntalo para solucionarlo. Y que se quite esa sombra de temor que si tú no lo solucionas va a llegar a la siguiente generación. No tiene caso si tú lo puedes solucionar. ¿De acuerdo? Tengo otra buena noticia. Fíjate que el 22 de octubre comenzamos la cuarta generación online de terapia de contención. Dirigido a terapeutas, psicólogos, pedagogos y todas aquellas personas que hacen terapia y tienen pacientes. Terapia de contención, 22 de octubre. Y yo te quiero decir que si eres terapeuta y te animas a aprender la terapia de contención, vas a sentir no solo que tu vida personal cambia, porque cada módulo de la especialidad es un trabajo interno para ti, sino que además te vas a convertir en una terapeuta muy feliz, porque hacer terapia de contención es ayudar a las personas a encontrar el amor y ese amor se revierte en ti y en tu vida. Súper recomendable la formación de terapia de contención, dice Lady Amaro, que vive en Mérida, Yucatán y con quien estamos planeando llevar a cabo la terapia de contención que tú estás organizando, Lady. Y yo ya brinco de felicidad, ya me veo en el avión a Mérida, Yucatán. Yo soy una terapeuta muy feliz gracias al Instituto Preco. Ay, qué lindo lo que dices. Es que es que todos somos terapeutas muy felices. Trabajar se convierte en un verdadero placer, porque como te digo, si estás trabajando para ayudar a las personas a encontrar el amor, entonces ese amor te lo llevas a tu casa. Carla, voy contigo. Ay, qué alegría, Carla, qué alegría. Bueno, pues vamos despidiéndonos y nos vemos hasta noviembre, porque como ya te platiqué, en octubre no voy a estar en nuestro hermoso país, México, sino que me voy a Italia a ver y abrazar bien apretado a mi nieta. Hola, Laura, porque a pesar de trabajar arduamente no soy próspera, eso me frustra mucho. Bueno, pues voy para allá contigo. Yolanda de la Torre, la formación es presencial o por Zoom. Fíjate, Yolanda, el primer año que es teórico es por Zoom y luego ya hacemos el taller presencial para enseñarles todas las modalidades prácticas. Gracias y bien, Buen viaje. El tema de la no prosperidad se puede constelar qué ha pasado en la familia con el tema del dinero. A ver, vamos a explorar. Tiene que ver con algo que sucedió allá atrás con el tema de la abundancia, la prosperidad y el dinero. Claro, sí, señor, así, por ahí va la cosa. Hay que ir a explorar. Ahora, yo te puedo invitar también como representante a las constelaciones familiares. No, Laura, yo no quiero constelar, quiero ir a ver qué es eso, porque no te logro entender. A ver, llama a Precop y di, apuntenme, voy a ir a ver qué son las constelaciones, a conocerlas y a animarme. Por lo pronto, quiero ir a ver. Eso se llama venir de representante y a mí me ayudas viniendo como representante. Ya lo verás por qué. Muchas gracias, Laura. Feliz y bendecido viaje. Disfruta mucho de la bendición de compartir con tu familia. Muy merecido ver más. Ay, ay, ay. No me deja ver más, no me deja ver más. Te digo que a veces me deja y a veces no me deja. Bueno, pero yo te agradezco mucho tus hermosas palabras, Yolanda, que pusieron mi corazón muy calientito. Que tengan una feliz noche, como dicen en Colombia. Los abrazo, los quiero, aunque no los veo. Todos los lunes me encanta compartir con ustedes todo lo que acá en mi cabeza se empieza a acumular. Y cuando lo comparto con ustedes, entonces va saliendo poco a poco. Y eso me da una maravillosa sensación. Que estén muy, muy bien. Los abrazo muy, muy fuerte.